Muy buenos días para todos, es un gusto para mí recibirlos aquí en esta jornada denominada la persona con síndrome de Down, jornadas de actualización, conocer más para ir más. Creo que este último título habla bien claro de lo que quiere esta jornada, de cómo el conocimiento abre puertas y permite que todos y específicamente en este caso las personas con síndrome de Down puedan crecer cada vez más y tener cada vez más menos puertas cerradas. Este evento está organizado por la Asociación de Fonobiología del Uruguay, por la Intendencia de Montevideo, por la Fundación Uruguaya de Asociados de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual y por la Asociación Down del Uruguay. Les voy a contar un poquito cómo va a ser la mañana hasta el mediodía. Vamos a arrancar con la conferencia del doctor Jesús Flores. Luego vamos a tener una pequeña instancia para tomarnos un café. Después, en el horario entre las 11 y la 1 de la tarde, les vamos a estar dando un taloncito para que ustedes puedan escribir una pregunta que tengan ganas de hacerla al doctor y luego vamos a tener la instancia de respuesta de estas preguntas. Ahora sí, es momento de presentarlo a él. Lo tengo aquí a mi derecha. El doctor Jesús Flores es español, es doctor en medicina y cirugía, doctor en farmacología, catedrático de farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria, presidente de la Fundación Iberoamericana Down 21 y asesor científico de la Fundación Síndrome Down de Cantabria y ha recibido muchísimos premios por este trabajo. Les pido un aplauso y lo recibimos así al doctor. Encantado una vez más, ya lo dije ayer, pero encantado de tener la oportunidad de conversar tanto con todos ustedes que están escuchando de una manera tan amable. Ya sé que en esta sesión de hoy va a haber más profesionales, algunos repiten. Yo voy a repetir, claro, las cosas que dije ayer no son distintas de las que voy a decir a hoy. Algunas cosas más habrá que añadir. Y dentro del programa que hay, del horario, de entrada me asignan hora y media para esta primera conferencia y después el café y después toda una sesión de preguntas. Pero es posible que, teniendo toda la mañana para nosotros, pueda ir un poquito más despacio y que a lo mejor todo lo que quiera cubrir en la primera hora y media no lo consiga y quede un poco para después. La cosa es que tenemos, disponemos de prácticamente tres horas y media para poder pensar juntos y discutir las cosas. Y así yo me veo, digamos, más aliviado, menos obligado a tener que pasar diapositivas a veces muy deprisa. Así que vamos a entrar con el niño. A mí me gusta mucho esto que han conocer más para ir a más. Esto es algo que yo repito mucho, algunos dicen que es como una especie de mantra mío. Yo lo que suelo decir es conocer más para servir mejor. Porque realmente es ir a más, pero el ir a más es a base de servir. Entonces hay que conocer más para servir mejor. Si queremos servir mejor a nuestros hijos, vamos a requerir conocimiento. Y si queremos servir más a nuestros alumnos, puesto que aquí hay también mucho profesional, pues sin duda hay que estudiar, hay que conocer. Así que vamos uno mismo me da. Conocer más para ir a más o conocer más para ir mejor. Con tanto doctorado en medicina y cirugía y farmacología y catedrático de farmacología y dice usted que tiene que ver con el síndrome de Down. Bueno, pues tengo que ver porque tengo una hija con síndrome de Down que tiene 39 años en este momento, Miriam. Pero además tengo otra hija con discapacidad intelectual que es la mayor, Toya. Ayer me preguntaron si Toya era un hombre que se estira en España. Bueno, Toya es el nombre familiar de María Victoria. ¿Por qué? Pues porque su madre se llama María Victoria. Estaba claro que la primera hija que teníamos tenía que llamarse también María Victoria. Lo que pasa es que cuando nació el segundo hijo, empezó lo de María Victoria y era muy complicado. Y él mismo puso el nombre de Toya y ya se quedó con Toya. Hasta el punto de que ella ya no quiere que le llamen de otra manera. El hecho es que por una y por otra me fui metiendo poco a poco en el mundo de la discapacidad intelectual pero desde mi perspectiva de padre pero también de profesional en el sentido de conocedor según uno iba estudiando. Y como siempre el cerebro para mí ha sido una de las materias más importantes en mi profesión. Dentro de la farmacología era la neurofarmacología. Tuve verdadero interés en profundizar qué es lo que pasa en el cerebro de las personas con síndrome de Down. Tenía a mi lado a una gran educadora que es mi mujer que ella estaba haciendo el doctorado en leyes cuando tuvimos la primera hija y nos dimos cuenta que tenía una discapacidad. Dejó las leyes y se puso a estudiar y a programarse en educación especial. Consiguió también sus propios títulos y se fue desarrollando. Entonces realmente ella fue la que nos motivó a todos. Bien, perdonen por esta pequeña explicación personal pero es para que vean un poco por qué estoy aquí. Evolución de objetivos en el niño y en el adolescente con síndrome de Down. Y aunque nos vamos a centrar en ellos, quiero de entrada poner algo que tiene que ver con el adulto. Y lo dice ahí. Estamos con un nuevo paradigma. Hace años siempre hablábamos del niño con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque lo más que iba a durar iban a ser 20 años, 20, 25 años, era la esperanza de vida. La mortalidad era enorme, sobre todo por problemas cardíacos, problemas de infección, otras alteraciones, leucemias que a veces aparecen. El caso es que la esperanza de vida era muy baja. Y cuando nacía un niño con síndrome de Down, dice, pues vamos a ver cómo conseguimos que ese pequeño espacio de vida que va a tener sea lo mejor posible, atenderlo lo mejor posible, que disfrute, pero que sea educarlo, pero poco más. Incluso decían, es que no son educables, son entrenables. Bueno, eso se decía hace muchísimos años, ¿no? Hoy día sabemos que son educables, pero las cosas han cambiado radicalmente porque ahora resulta que la esperanza de vida está en la media, en 60 años. Es cierto que algunos mueren antes, pero hay muchos que mueren más tarde, quiero decir que pueden llegar a los 65, 70, 75, hay algún caso en la literatura descrito incluso de 80 y tantos años. Amigos, es que es toda una vida, es que son muchos años. Ya no hablamos del niño, ahora tenemos que hablar de la persona con síndrome de Down, donde la gran parte de su vida va a ser una vida de adulto. Y entonces toda nuestra acción del niño hacia el niño cambia radicalmente y por eso cambia el paradigma. Feliz y radicalmente. Feliz, ¿por qué? Porque ahora viven. Y viven una vida que lo que creemos que sea una vida activa, una vida feliz, una vida comprometida, una vida en comunidad, que sea un ciudadano, el ciudadano corriente con síndrome de Down, pero como los hay con otras características, ¿no? Las causas biológicas del síndrome de Down permanecen. El hecho de que tenga un cromosoma, además, ahí está. Pero nuestras estrategias tienen que adaptarse. Y tienen que adaptarse y cómo, en qué sentido. Esto es un poco lo que tratamos de ver. Entonces, lo diré por la tarde ya más dirigiéndome al adulto, pero las principales líneas de actuación de cara al adulto no es que hagan raíces cuadradas. Ya lo dije ayer. ¿Cuántas raíces cuadradas han hecho ustedes este mes? Yo ni una, pero llevo años y años sin hacer ni una. Quiero decir, está bien que conozcan, está bien que sepan, claro, que se eduquen, que se formen y tal, pero les voy a poner los cuatro elementos críticos para que la vida del adulto sea una vida rica en sí misma. Una, asegurar la comunicación. Me fijo en los problemas que tienen, porque el problema de la comunicación es un problema serio. El hablar, el lenguaje, el comunicarse. Pero va a ser su vida eso. La alfabetización, es decir, que sepan leer y escribir y que disfruten con ello y que lo utilicen. Esos son elementos prácticos en la vida. Tengan la profesión que tengan, hagan lo que hagan. Pero saber comunicarse, saber con quién y cómo. Y saber leer y escribir va a ser un elemento crítico. Segundo, que sepan quiénes son y cómo son y, a pesar de ello, se autoestimen. Estén orgullosos de sí mismos, porque es lo que les da la felicidad. ¿Qué les da a ustedes la felicidad? Saber que tienen una serie de cualidades. Ustedes están satisfechos con sus cualidades. A lo mejor les gustaría tener otras, pero bueno, una vez que ya saben las que tienen, lo que hacen es ponerlas en práctica y utilizarlas, y que las demás personas te estimen, por lo que tienes y por lo que eres. Bien, pues igual ellos. A pesar de sus problemas. Y entonces habrá que ver cómo promovemos la identidad y la autoestima. Tercero, descubrir y desarrollar sus talentos y darles oportunidades para que los utilicen. Ese va a ser nuestro foco de acción para la formación del adulto, para acompañar al adulto, con toda la independencia que ellos puedan desarrollar, ojalá mucha, pero siempre sabiendo que van a tener dependencia. Descubrir y desarrollar sus talentos. Es todo un proceso que, si no nos paramos a pensar qué talentos tienes, tienen, difícilmente los descubriremos y, sobre todo, difícilmente les haremos utilizar. Y, por último, cuidar las habilidades sociales y la inteligencia emocional, que dentro de las inteligencias de Gartner, la emocional pesa mucho, ¿no es así? No es solamente la inteligencia de saber o no saber matemáticas, o saber o no saber cualquier cosa, ¿no? Cualquier tipo de ciencia. Pero sí las habilidades sociales y la inteligencia emocional. Habilidades sociales que son las que les van a saber comportarse en la vida. Dado los problemas que van a tener de conducta adaptativa, que es una de las cosas que definen a la discapacidad intelectual, el hecho de que puedan desarrollar bien y tener su comportamiento, sus reacciones y darles instrumentos para que realmente utilicen esas habilidades sociales. Pues si esto es lo que queremos del adulto y con ello es lo que realmente vamos a tener una persona bien cualificada, rica en sí misma, con posibilidades. Nuestra acción en el niño, y ahora voy, nuestra acción en el niño desde que nace, desde los primeros programas de atención temprana, tienen que ir dirigidos a esa perspectiva. ¿Cómo haré yo para que después el lenguaje, el lenguaje empieza recién nacido? Y aquí está este libro que se lo va a demostrar y que lo van a tener que bajar de internet gratuitamente para conocerlo y saberlo bien y utilizarlo. Está lleno de normas que dan a padres y a profesionales sobre cómo desarrollar el lenguaje y la alfabetización. Tendremos que empezar a ver cómo dirigen la mirada y cómo dirigen para centrar la atención, para que después puedan centrarse en la atención para aprender a leer con el método adecuado para ellos, que para eso lo tenemos, que también lo pueden bajar de internet gratuitamente. O sea, que este es el asunto. De manera que yo les pongo esto antes de nada para que nuestra acción sobre el niño sea precisamente teniendo en cuenta que después va a tener que desarrollar todas estas cualidades. Dicho esto, vamos al planteamiento general, donde cada niño nace con sus propias características y también las personas con síndrome de Down. Lo que pasa es que el síndrome de Down añade peculiaridades, obviamente. Es decir, no es lo mismo tener 46 cromosomas que tener 47. Y como saben, lo que caracteriza al síndrome de Down es tener ese cromosoma extra de la pareja 21 que tiene una serie de genes. Y nosotros, ¿cómo nos formamos? ¿Cómo nos desarrollamos? Todos, en función de nuestro contenido genético, dirán, hombre, todos tenemos el mismo, todos los seres humanos tenemos el mismo contenido genético, tenemos nuestros 46 cromosomas, tenemos nuestros 30.000 genes diferentes y, sin embargo, somos todos absolutamente diferentes unos de otros. Diferentes en la cara, diferentes en el comportamiento, diferentes en nuestras reacciones, diferentes en nuestro temperamento, diferentes en nuestras cualidades, diferentes en nuestra capacidad de aprender, en nuestras aficiones. Yo soy muy experto para esto, pero en cambio no sé nada de tal. A mí me viene bien, yo tengo una gran capacidad de relación y de hacerme amigos, el otro es un tímido. Entonces, ¿de qué depende? Depende de nuestras estructuras cerebrales, que son las que condicionan después nuestra manera de ser. Dices que todos somos, todos genética. No. No, porque todos los genes que tenemos que son idénticos, funcionan cada uno, en cada ser, de manera distinta. Hay genes que son absolutamente necesarios. Claro, nuestra cara es como es y todos tenemos dos ojos, dos oídos, etcétera, etcétera. Es decir, hay genes que compartimos y que son definitivos para que realmente seamos seres humanos. Pero todas las demás cualidades dependen de esos genes, pero moviéndose a su aire en cada sitio. ¿Por qué? Porque el entorno en que viven y la manera de reaccionar es distinta. Entonces, es la combinación de carga genética y carga ambiental la que hace que después cada uno sea como es. Carga genética y carga ambiental. En unos casos, lo genético pesa mucho. En otros casos, lo ambiental pesa mucho. Y de la interacción entre ambos mundos, nosotros salimos y somos como somos. Pero claro, el entorno está actuando permanentemente, desde el vientre de la madre. Y la interacción de unos genes con otros, entre ellos, también es distinta. Es decir, el mundo de los genes hoy día es cada vez más profundo, lo conocemos mejor, pero es también más difícil de comprender. Pero insisto en que tienen que ser los dos mundos. Bien. Y de ahí nace, de toda esa acción de esos genes en interacción con su ambiente, pues, proviene lo que somos. ¿Qué pasa cuando hay un cromosoma de más? Que de entrada mete 500 copias de genes. A ver, 500 genes, una copia de cada gen. Es decir, que si nosotros, a base de nuestras parejas de cromosomas, cada gen tiene dos copias, en los genes pertenecientes al cromosoma 21, tiene tres copias. De manera que lo que los genes hacen, lo van a hacer de más, puesto que tienen más fuerza. En lugar de ser dos los que actúan, actúan tres. Y el producto resultante de la acción de los genes es un producto modificado. Por consiguiente, a más genes, más fuerza, más poderío. No. A más genes hay desequilibrio. Desequilibrio en aquellos órganos y en aquellos productos que dependan de esos genes. Pero digo más, los genes del 21 no solamente influyen de una determinada manera, sino pueden influir también en el comportamiento de genes de otros cromosomas. Que tienen, a su vez, otras funciones. Por consiguiente, hay, perdonen el término, es un poco, si quieren, peyorativo, pero lo digo así un poco en confianza, hay un cierto desbarajuste. Hay un desequilibrio. Voy a poner un ejemplo. Supónganse que un gen del cromosoma 21, su función es crear una proteína que actúa como una especie de deslizante para que las células estén pegadas, pero que se deslicen bien, cuando tienen que moverse. Esa es la función. Hay un gen del cromosoma 21 que provoca, promueve la síntesis de una proteína y esa proteína tiene la capacidad de ser como una especie de pegamento, pero deslizante. Pero pegamento. Resulta que, si en lugar de dos copias de ese gen, hay tres, crea más proteína. Y como tiene una acción de pegar, de que no se deslicen demasiado, en elementos del desarrollo que tienen que ir creciendo y las células tienen que deslizarse y formar un tabique, pongamos, por ejemplo, el tabique entre los dos ventrículos, al tener más pegamento, las células no se deslizan adecuadamente y la pared entre los dos ventrículos, el tabique no se forma del todo, no se cierra y queda un agujero, que es el agujero interventricular. ¿Se dan cuenta como el desequilibrio creado por exceso de gen provoca una alteración en un determinado órgano, en este caso en el corazón y en este caso concretamente en la formación del tabique? El hecho, además, de que haya exceso de determinadas proteínas, influyen en la naturaleza y en la forma del desarrollo cerebral. ¿Cómo se forman las neuronas? ¿Cómo van las neuronas de un sitio a otro? ¿Cómo, naciendo todas de un determinado punto dentro del desarrollo del cráneo y del cerebro, tienen que viajar para ir a su sitio, al sitio exacto en donde tienen que estar, hay un desequilibrio. El órgano más complicado, sin duda, es el cerebro y hay varios genes del cromosoma 21 que tienen que ver precisamente con el desarrollo del cerebro. Por tanto, el hecho de que haya ese desequilibrio derivado del exceso de genes del cromosoma 21 supone, significa, que haya una serie de alteraciones en los órganos, en la formación de los órganos, en la función de esos órganos y siempre, 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 el cerebro. Dentro de esos órganos, el cerebro. El corazón, el 50%, es decir, el 50% de las personas con síndrome, de los bebés con síndrome de Down, nacen con una cardiopatía, el otro 50% no, pero el 100% nacen con un problema en su cerebro, que será mayor o menor. Eso no lo sabemos. Será mayor o menor. Por eso, los grados de discapacidad intelectual en las personas con síndrome de Down son enormemente variadas, porque dependen de qué influencia, de cómo han actuado esos genes, más después, cómo ha sido, naturalmente, el proceso formativo, el otro bloque, el bloque del ambiente, el bloque de la educación. Me estoy anticipando, quizá, a una serie de cosas que hay, pero el hecho es que las peculiaridades de ese cromosoma 21 de más van a condicionar el desarrollo del niño en sus diversas dimensiones. En determinadas patologías, en forma de lo que llamamos comorbilidades, si hay una cardiopatía, esa cardiopatía es algo mórbido que se suma, que está en el síndrome de Down. Si tiene un problema de tiroides, hay una comorbilidad. Si hay un problema de otro carácter, hay una leucemia, es una comorbilidad. Y eso actúa, pues, es, por tanto, en las diversas dimensiones de la salud, pero también de la cognición, de la comunicación, puesto que en la comunicación está el habla y el lenguaje, y hay cantidad de factores que intervienen en el habla y el lenguaje, y después los analizaremos un poquito más despacio. Ayer, prácticamente, no tuve tiempo. Y así explicaremos los principales problemas que pueden aparecer y las soluciones que actualmente podemos aplicar. Es, pues, por tanto, todo un camino. Es un camino que va a ir desde que nace hasta que muere. De lo que hagamos de niños va a depender mucho de lo que, pues, hagamos en adultos. Y hay un libro que es este que está aquí caminando juntos, que está hecho, elaborado por la Fundación Complementa de Santiago de Chile, que para mí es una joya. Lo tenemos aquí. Lo pueden, después, acercarse y lo pueden ver, porque hace un recorrido con mucho conocimiento, está hecho por una persona muy competente y lo pueden pedir directamente a eso que pone ahí 18.000, no piense que son 18.000 dólares, ¿eh? Supongo que serán pesos, o como se llama, ¿serán pesos chilenos? No sé cuál, la moneda chilena. Bien, y hay que dirigirse a ellos para obtenerlo. Entonces, da muy bien, porque te da, tanto para padres como para profesionales, una idea de cuál es el recorrido lineal y qué tenemos que ir haciendo, que está hecho por una psicóloga educadora, qué tenemos que ir haciendo y moviendo, ¿no? Por eso me gusta mucho hablar de él. Entonces, empezamos por la salud, si quieren, porque yo creo que es lo primero que queremos que la salud sea buena, puesto que salud, tener buena salud nos viene muy bien a todos, ¿no? En cuanto tenemos un dolor de cabeza, un poquito de fiebre y tal, nos sentimos un poco fríos, ya no actuamos bien, así que esa salud hay que cuidarla. La anomalía cromosómica, como les decía, implica otros órganos además del cerebro y eso significa que pueden aparecer diversas anomalías que llamamos comorbilidades. Unas, las vemos nada más nacer, en la cardiopatía se detecta nada más nacer, afortunadamente se corrige y hoy día, precisamente, ¿por qué ha aumentado tanto la esperanza de vida? Porque ese 50% de población síndrome de Down que tenían cardiopatía, muchas no eran operables, no se sabía operar eso y morían pronto. Hacían una hipertensión pulmonar y morían pronto, antes de los 20 años, etc. Una vez que la cirugía ha hecho unos avances enormes, no solamente la cirugía en sí, sino los cuidados que acompañan, tanto de tipo anestésico como de tipo de cuidados después post-operatorios, han hecho que esos niños sean operados con mucho éxito. Tanto un éxito tan grande como en el resto de la población. Los niños con síndrome de Down se agarran, se aferran a la vida de una manera extraordinaria. Ya, una vez que se les quitan los tubos, ese niño es nuevo. La cardiopatía afecta mucho el desarrollo. Curada la cardiopatía y mejorada y simplemente suprimida, pues entonces el niño ya se desarrolla estupendamente. Y ya es otro niño. De manera que eso será muy importante a la hora de hacer el diagnóstico cuando nace, hacerle la ecocardiografía, ya insistiremos en ello. Pero la discapacidad intelectual incorpora una variable que es la dificultad de la persona para atender el cuidado de su propia salud. No pienso tanto en el niño pequeño, incluso en el joven, que depende mucho de sus padres, cuanto en ese adulto independiente o semi-independiente que ya tiene cuidado de sí mismo, que a lo mejor ya no vive en casa con sus padres que vive fuera y que se cuida a sí mismo y se hace la comida. Pero tiene que saber si toma o no toma medicinas y tiene que saber cuándo y cómo. Tiene que saber cuándo se hace el chequeo. Tiene que estar alerta de cuando le pasa algo, saber a quién tiene que recurrir, cuáles son los síntomas que realmente le pueden preocupar. Bueno, el tener autonomía significa no solamente autonomía para saber ir al trabajo y trabajar allá, sino en su vida habitual. Y parte importante de su vida es precisamente la salud. Porque en cualquier momento de la vida, en cualquier momento de la vida de una persona con síndrome de Down puede aparecer hipotiroidismo, por ejemplo, una alteración del tiroides que es relativamente frecuente. y por eso conviene hacer un chequeo anual. Ya lo veremos. Así que la salud en el síndrome de Down. Como el síndrome de Down es tan definido, cuando nació Toia, vieja mayor, con una discapacidad, no nos dimos cuenta de esa discapacidad hasta transcurridos unos meses. Cuando vimos que su desarrollo era más lento, que tenía problemas para comer, que tenía problemas para moverse, etcétera, etcétera, ¿no? Tardó. Pero cuando nació Miriam, mi cuarta hija, con síndrome de Down, es que no hubo ninguna duda desde que nació. Entonces, es tanto el interés que ha habido por el síndrome de Down que realmente su salud ha sido muy estudiada. Y a partir de los primeros trabajos allá por los años 60-70 del siglo pasado se fueron desarrollando programas, a veces los primeros muy sencillitos, un simple chequeo de las cosas más críticas y esos programas se han ido desarrollando y desarrollando. Bueno, aquí en Uruguay tienen unas pequeñas guías pero hacen sobre todo para... Lo malo relativamente de esa guía es que se centra sobre todo en el chiquitín y no tanto después en el adulto. Pero hay programas bien hechos, hay uno que es... Ahí tienen el programa de salud español que realmente está muy bien hecho pero hay otros muchos en el mundo y en realidad cuando uno profundiza en ellos se copian mucho unos a otros. Yo participé mucho en la elaboración de este programa español de salud tanto en su primera edición como en la quinta edición que salió hace un par de años y claro, ¿en qué nos basábamos? Algo en la experiencia propia pero sobre todo en cómo eran otros programas que realmente habían funcionado. Los mejores que primero funcionaron fueron los programas de Estados Unidos de Inglaterra y de Australia. Después se fueron... Después apareció el primer programa español. Bien, lo pueden bajar de internet en la página de internet de Down España y... y hay que seguirlo. Entonces, los papás son los que mejor lo siguen. Los médicos espero que aquí haya también médicos anticipo ya les han dicho que yo también soy médico a los médicos no nos interesa en principio salvo que nos afecte personalmente no nos interesa el síndrome de Down. ¿Por qué? Porque es una patología que para nosotros puede ser importantísima pero para el médico general la ven poca. Los pacientes que ven con síndrome de Down son pocos. Entonces, les interesa más actualizarse en otros temas y no tanto en el síndrome de Down. Por tanto, no tengan miedo en llevar su programa que ustedes lo conocen y que lo han bajado y que tienen edad lleven eso a su médico. Primero el pediatra pero después era el médico del adulto. Yo ayer animaba dada la escasez que puede haber de médicos sobre todo especialistas en distintos tipos de patología especializados también en síndrome de Down dado que hay muy pocos que los busquen que los animen sobre todo sobre todo a los jóvenes médicos jóvenes al médico ya mayor es más difícil meterles en este tema pero médicos jóvenes que realmente vivan y disfruten precisamente conociendo la patología del síndrome de Down y este es el oculista experto en síndrome de Down y este es el traumatólogo experto en síndrome de Down y este es el psiquiatra experto en síndrome de Down dificilísimo encontrar y cada vez vamos a tener más problemas psiquiátricos más problemas de conductas difíciles pero tenemos muy pocos especialistas psiquiatras en discapacidad intelectual y dentro de discapacidad intelectual el síndrome de Down esa es una tarea a realizar bien la salud empieza en el momento del diagnóstico prenatal en este momento se hacen muchas pruebas de diagnóstico prenatal el diagnóstico real solamente se puede hacer mediante amniocentesis o la punción de las velocidades coroideas ese es el que te da el diagnóstico pero hay muchas pruebas iniciales que te van moviendo y te van dirigiendo a la posibilidad por eso son pruebas de presunción cada vez más perfectas cada vez más finas de presunción de que puede tener ese feto puede tener síndrome de Down y para confirmar entonces haces entonces la amniocentesis pero antes se hacían muchas porque las pruebas no eran muy fidedignas las de presunción hoy día son tan tan fidedignas que realmente ya es una población muy pequeñita la que se restringe a hacer cuando se quiere a hacer la amniocentesis se extrae líquido se analizan las células que hay en ese líquido y entonces se hace el cariotipo y se ve si hay trisomía o no hay trisomía ¿cuál es la consecuencia del diagnóstico prenatal? primero que sabes si tu hijo va a tener síndrome de Down pero te obliga a tomar una decisión que depende después de la facilidad que los países den para que esa decisión sea de un tipo o de otra en los países donde el aborto está admitido desgraciadamente el diagnóstico prenatal nos está llevando a porcentajes altísimos de hasta un 90% de abortos una vez que se ha conocido el diagnóstico prenatal incluyo el caso de España en Estados Unidos menos en Francia mucho en otros países mucho bueno esa es una decisión que la pareja tiene que tomar en lo que de mí dependa le diré que toda persona con síndrome de Down tiene muchos derechos y su primer derecho es el derecho a la vida entonces hay un libro muy bonito que es del diagnóstico al nacimiento una guía para las mujeres embarazadas de un bebé con síndrome de Down está escrito por dos madres y lo pueden bajar gratuitamente de esa dirección en esa dirección que está ahí que es yo voy a hablar me voy a dirigir mucho el canal Down21 es una página de internet que yo dirijo y que en este momento yo la considero como la página en español más completa en relación con síndrome de Down no es que sea la única está también la de Down en España que también tiene aspectos muy buenos pero quizá para mí la más completa porque da visión de muchas cosas en profundidad es esta entonces todo donde disponible en Down Síndrome Pregnancy lo pueden ver ahí pero esa no es la página mía esta es una de la cual pueden bajar la copia española bien y indica mucho qué hacer una vez que ha sido diagnosticado y ayudar claro cuando es diagnosticado quién está empujando al aborto muchas veces los propios profesionales ocultando información y la información que dan es una información siempre negativa va a tener esto va a tener tal va a tener cual pero casi nunca hablan de los aspectos positivos reales felices de las personas con síndrome de Down y claro entonces la decisión que puede tomar una persona que esté en duda y etcétera pues es una decisión mal informada pero no echemos la culpa a los profesionales solo es la sociedad porque es el amigo es el abuelo es el compañero es el tal pero hombre ¿cómo vas a mantener a ese? si tienes síndrome de Down quítalo por eso el otro día cuando salió la entrevista que me hicieron en el día yo decía han criminalizado el síndrome de Down porque la sociedad la tiene criminalizada muy negativa siguen pensando como se pensaba hace 50 o 60 años y el síndrome de Down no es así ha cambiado pero la sociedad sigue viendo con horror el dar a nacer hacer nacer a un niño con síndrome de Down porque hay que ver lo que vas a tener que trabajar porque hay que ver la sociedad no puede llenarse económicamente va a costar mucho y resulta que transcurrido los primeros meses realmente duros cuando hemos recibido la noticia del nacimiento al año ya nos hemos olvidado que ese niño tiene síndrome de Down es un hijo más de manera que ¿qué me dice usted que voy a sufrir? ya sé que voy a tener que sufrir ya sé que voy a tener que trabajar pero pero yo sé que voy a ser feliz hable con los padres entonces cuando se hacen todas las entrevistas a padres y a chicos y chicas con síndrome de Down todos hablan en general hay algunos que no pero en un gran porcentaje de la extraordinaria alegría que tienen y los chicos hablan que son felices entonces pregúntenle antes de de quitarles la vida pregúntenle a ese feto si va a ser feliz o no como vamos a preguntar a un feto pues entonces déjelo tranquilo en fin podríamos dirigir pues bien este libro al que me refiero da muchas respuestas cuando te digan esto contesta tal está escrito por madres con experiencia y con mucha cordialidad entonces lo digo para que ustedes cuando tengan ocasión de ver a matrimonios en estas condiciones pues sepan como hay que actuar comunicar la noticia es decir el primer acto terapéutico es como se comunica la noticia todos tenemos experiencia de lo mal que se nos ha comunicado la noticia muchas veces ¿por qué? pues porque cuesta dar malas noticias y reconozco que dar la noticia de que un hijo tiene con síndrome de Down en principio es dar una mala noticia lo digo con toda claridad después ya sé que van a cambiar las cosas pero de entrada cuesta entonces los expertos las comadronas los médicos los pediatras los ginecólogos huyen si pueden huyen y lo dicen de una manera que no hay derecho como se dice porque de nuevo cargan todo en lo negativo entonces los sanitarios no deben huir es preferible que la de un profesional sanitario con experiencia tan pronto como sea posible en función de la situación de la madre a ambos padres conjuntamente con el bebé en brazos para que no piensen que es un monstruo sino que está ahí y que en principio es un niño que va a tener una serie de problemas pero nada más es decir centrar la atención en el niño y no en el síndrome no ocultar las cosas pero tampoco vas a decir toda la patología que un niño con síndrome de Down un bebé puede tener porque a lo mejor no la va a tener entonces cuando yo oigo a mis colegas médicos y empiezan a hablar sobre síndrome de Down como médicos hablan de la patología ¿por qué no hablan también de las otras cosas? ¿qué cosas hacemos en el periodo neonatal? bueno de ahí decimos nunca se deberá negar forma alguna de tratamiento que hubiera de ser aplicada sin titubear a otra persona que no tuviera síndrome de Down esto afortunadamente ya no se da y va más dirigido a formas que había antes hace 30 años por ejemplo cuando nacía un bebé con síndrome de Down con un problema de atresia duodenal atresia duodenal es que el duodeno que forma parte del intestino delgado el que sale del estómago está cerrado la comida no puede pasar por tanto ahí se va acumulando si no se abre ese niño muere porque no se alimenta empieza a vomitar y ahí se acaba ¿qué hay que hacer? operarle de inmediato pero de inmediato vamos no al año al día de nacer bueno los médicos los cirujanos se preguntaban ¿vale la pena? como diciendo ¿qué más da que viva? pero más aún cuando llevamos a mi hija Miriam y veíamos que tenía problemas de visión y fuimos al oftalmólogo para que a ver qué problema había si había miopía o qué se quedó el hombre se quedó viendo visiones y nos dijo pero ¿para qué? ¿total para qué? digo ¿cómo que total para qué? y así sucesivamente y las cardiopatías tan serias tan vitales porque la mayoría terminaban muriéndose y los cirujanos se preguntaban ¿vale la pena recurrir a estas operaciones y a todo lo que eso significa? ¿total para qué? bien afortunadamente eso ha cambiado pero seguimos diciendo no podemos negar ninguna acción terapéutica ninguna ni el tratamiento de una leucemia los escasos casos en que aparece la leucemia pero que son más frecuentes que en el resto de la población no podemos negar ninguna forma de tratamiento que indudablemente utilizáramos para otra persona que no tuviera síndrome de edad bien tan pronto como se realiza el diagnóstico de presunción se realiza una exploración física y neurológica completa del niño para ver en qué situaciones están se le saca sangre para ver cómo tiene la sangre y sobre todo para hacer el cariotipo todos tienen que tener su cariotipo hecho para ver si es una trisomía simple si es una trisomía por traslocación si es un mosaicismo esto hay que saberlo y hay que hacerlo en el primer mes y que aceleren los laboratorios de diagnóstico para que no tarden meses en dar el diagnóstico es verdad que el diagnóstico cuando hay experiencia se hace y hay que empezar a trabajar pero hay que saber hay que confirmarlo por el cariotipo y hay que hacer la ecocardiografía no basta con auscultar no basta con hacer un electrocardiograma hay que hacer una ecocardiografía y eso es obligado para todo niño que nace con síndrome de edad para todos esté donde esté en la población que esté pues habrá que traerlo y que se le haga la ecocardiografía porque es la única manera de saber diagnosticar de poder diagnosticar si tiene una cardiopatía y como es esa cardiopatía porque algunas no tienen por qué ser operadas otras sí pero si tienen que ser operadas la operación cuanto antes mejor antes esperaba los tres años decía para que crezca para que desarrolle pero caíamos en un círculo vicioso no se desarrollaba porque tenía cardiopatía claro esa sangre no estaba bien no nutría al niño y como no pero como no se desarrollaba pues no se le hacía la operación con lo cual seguía la lesión era un círculo vicioso hoy día no hoy con las técnicas quirúrgicas que hay y los cuidados posoperatorios que hay realmente a los pocos meses ya se está operando y con buenos resultados como les decía antes pero hay que hacer la cardiografía hay que mirar si tiene alteraciones gastrointestinales de estas que requieren una solución de urgencia y hay que ver si hay cataratas cataratas congénitas hay que verlas pero bueno si uno no sabe que puede haber cataratas congénitas pues no se hace la exploración y puede llegar a los 3-4 años con su catarata y con su problema de visión serio no solamente es que no vea es que algo que impida ver y que se estimulen las neuronas responsables de la visión que las tenemos en la parte de atrás del cerebro mueren pero esto vamos hay datos se hacían experimentos que antes se hacían mucho con animales y a unos a unas crías por ejemplo de gatitos se les cosía un ojo con lo cual ese ojo jamás podría ver y al cabo de meses se analizaba el cerebro de ese gatito y vean como el cerebro que recibía la información visual del ojo que se veía estaba bien desarrollado la parte del cerebro que recibía o que tenía que recibir la visión del ojo cerrado esa corteza cerebral había muerto esto nos puede pasar si no operamos la catarata de manera inmediata en nuestro bebé con síndrome de edad por eso las cataratas hay que verlas hay que hacer análisis de tiroides porque pueden hacer con un hipotiroidismo congénito no solamente los niños con síndrome de edad todos los niños pueden hacer con hipotiroidismo congénito por tanto en todos los niños hay que hacer este análisis pero no nos olvidemos que en estos más todavía ahora el análisis de tiroides a los demás ya se les hace eso y punto a lo largo de la vida salvo que aparezcan síntomas en los niños con síndrome de edad en los adultos con síndrome de edad hay que seguir haciendo el análisis de tiroides anualmente anualmente Miriam empezó a desarrollar hipotiroidismo hace tres años cuando ya tenía 37 36 37 años bien a otros les aparece antes a otros aparece después íbamos viendo como íbamos haciendo cada año pues parece que puede dependiendo la TSH y tal y hay unas y es muy fácil basta una gotita de sangre y se hace el análisis y punto bien exploración neurológica ver peso y crecimiento y lactancia natural ahí viene todo el desarrollo yo no voy a insistir demasiado porque hay una serie de dos diapositivas que tratan de esto ventajas y problemas por parte de la madre y del niño la lactancia natural da un mejor estado nutricional una mayor protección inmunológica un menor riesgo de sensibilización alérgica esto pasa en todas las lactancias naturales menor morbilidad y mortalidad infantil mayor prevención de la posterior patología y ahora ya algo más específico para el síndrome de Down la succión la succión del pecho de la madre es más dificultosa que la succión de un biberón sobre todo si un biberón tiene un agujero grande entonces entra la leche que se mata pero succionar cuesta hay que desarrollar algo que en general los niños con síndrome de Down tienen más débil que es toda la musculatura de boca y de cara la musculatura orofacial que va a ser importante para que no sólo para la succión en ese momento sino para la masticación la buena masticación para la buena deglución de lo que se come para que la mucosa de la boca esté bien empapada y bien nutrida y bien en contacto con el alimento empezando por la leche de la madre y porque después va a ser muy útil para el lenguaje entonces de los problemas de lenguaje que son varios y que se deben a distintas causas una de ellas puede ser el pobre desarrollo precisamente de la musculatura orofacial más después los problemas que tienen el paladar los problemas que tienen la faringe los problemas que tienen el cerebro es decir las dificultades de lenguaje tienen causas varias unas están precisamente centradas en la boca y eso hay que activarla ¿no? bueno pues ese fortalecimiento de la musculatura orofacial es distinto y por último el mayor contacto y vínculo de la madre e hija hijo porque claro tener a un niño en el pecho y ver cómo succiona evidentemente está creando un vínculo que es muy importante precisamente cuando ha nacido un niño con síndrome de edad y puede haber de entrada casi de una manera ignata un cierto rechazo no hay madres que no que lo aceptan pero otros otras madres sí que notan y sienten un cierto rechazo por ese niño ¿no? entonces el vínculo afectivo tiene que ser grande esto hay que fomentarlo al máximo si el niño se queda el bebé se queda en el hospital porque hay que hacerle exploraciones y los papás ya se van a casa hay que succionar sacar extraer la leche de la madre y llevarla al hospital para que realmente el niño sea y si puede la madre ir cada X tiempo cada X horas al hospital para darle de mamar ojalá a veces los profesionales sanitarios sobre todo la enfermería que es la que entonces tiene más cuidado de estas cosas trata de simplificar pobre niño pobre madre no les hagan caso cuanto menos se simplifique mejor sin duda es un factor a considerar el propio estado de la madre y el estado del niño que a veces no aconsejan o no es aconsejable realmente el sacarlo y el y al hacerle trabajar en la succión son casos raros pero también obviamente habrá que tenerlos presente consejos pues el niño permanece próximo a la madre ambiente tranquilo y agradable hay que despertarlo bien porque tienden a estar dormidos cuántas veces nos dicen el niño el niño el niño es más bueno es que no se queja de nada no llora etcétera lo bueno sería que llorara y lo bueno sería que diera la lata y hay que hacerle para que dé la lata para que esté más despierto mantener limpia las vías respiratorias sobre todo la nariz claro si tiene la nariz ocupada entonces no puede succionar bien porque entonces se queda sin respirar entonces hay que limpiar las vías nasales con un poquito de suero salino mantener correctas las posturas de la madre estimular la succión y dejar que mame un tiempo suficiente se cansa porque tienen fatiga tienen hipotonía y todo eso cansa entonces lo que antes el niño corriente a lo mejor en 10 minutos hemos terminado en 15 minutos pues puede ser 20 minutos puede ser media hora empezaremos nos empezará a enseñar a tener paciencia que es una de las grandes virtudes que tendremos que desarrollar las vacunaciones olvídense de este cuadro que casi no se ve es simplemente para recordar que hay programas de vacunaciones y que nuestro hijo con síndrome de Andrés debe ser vacunado con más razón incluso que los demás o sea hay que seguir el régimen pleno de vacunaciones que cada nación tiene estatuida para el país en España como ahora tenemos las autonomías las 17 autonomías y cada autonomía quiere ser tan importante como la otra ya lo digamos Cataluña y el País Vasco pues cada autonomía su propio régimen de vacunaciones es un desastre es un desastre o sea está muy bien la autonomía y todo lo que sea enriquecer la propia presencia de su pequeño mundo pero no hay cosas que tienen que ser comunes del país pero bueno así son las cosas la alimentación complementaria tienen ya los regímenes en el propio guía que tienen aquí en Uruguay vienen muy bien todos como hay que ir poniendo los distintos alimentos ¿qué es lo que queremos? lo que queremos es que al año tenga ya una gran riqueza de contacto con distintas texturas con distintos sabores y sobre todo que empiece a deglutir aspectos sólidos lo que no podemos permitir es que a los dos y a los tres años ese niño todavía esté tomando papillas o alimentos líquidos eso no está bien entonces al año tiene que estar ya tragando pequeños alimentos trocitos sólidos que al principio lo rechazarán pero hay que tener trucos para hacer de alguna manera tapar el producto sólido la pequeña partecita que ponemos con otro alimento más agradable y gustoso para que lo vea y que no lo tiene hay que hacer ejercicios bueno en los programas de atención temprana en los buenos programas de atención temprana ya hay especialistas precisamente en alimentación yo no sé en Uruguay como andan las cosas en España no es que todos los tengan pero en algunos ya empiezan a tenerlo en otros países el especialista en alimentación para el trabajo de la boca precisamente y de la masticación es una profesional importante ya entre 6 y 12 meses la valoración del estado general y nutricional seguir el crecimiento y el peso valorar la maduración psicomotora coordinación con los servicios de atención temprana la exploración visual y auditiva la visual y auditiva ahí tenemos por ejemplo en la auditiva otitis y cerumen ¿qué pasa con la audición? ¿qué pasa con la visión? a ver son los dos grandes elementos donde recibimos la información los dos grandes elementos claro el tacto es importante el gusto es importante pero realmente visión y audición son los grandes sentidos por los cuales la información nos entra después hay que procesarla pero si ya entra mal excuso decir si además ese cerebrito tiene dificultades de procesamiento por su síndrome de Down por tanto por lo menos que la información le llegue bien después ya trabajaremos para que ese cerebro procese bien o mejor la información pero que al menos le entre bien bien en el caso del oído el conducto externo que va del pabellón de la oreja hasta el tímpano es un conducto normal por donde entran los sonidos que después van a tocar al tímpano y le van a hacer vibrar las ondas ¿verdad? del sonido pero si se forma un tapón en ese conducto esas ondas ya no van ya no llegan al tímpano y ese tapón ¿por qué se forma? porque el conducto está siempre descamando las partes superficiales las células muertas de la superficie van cayendo va habiendo una cierta secreción y el conducto el niño con síndrome de Down es muy estrecho entonces es más factible más posible que se forme un tapón de cera y ese tapón de cera impide realmente la transmisión de las ondas auditivas por consiguiente hay que explorar ese conducto para quitar tapones cada seis meses se quita y punto solo puede ser un pediatra si no hace falta ir al autorreino para eso pero además los problemas de infecciones de infecciones de las vías respiratorias altas nariz adenoides amígdalas garganta y oído forman un gran conjunto que llamamos el aparato respiratorio superior las vías respiratorias superiores y en el síndrome de Down la infección es muy frecuente muy frecuente altos porcentajes van a tener a lo largo de los primeros años infecciones de esta parte que hay que tratar a veces incluso hay que quitar las amígdalas hay que limpiar las adenoides y hay que tratar con antibióticos una vez que pasamos al tímpano en el oído después viene el oído medio y en el oído medio es una oquedad un espacio pequeñito en donde está la cadena de huesecillos y si esa cavidad se llena de líquido por causa de una infección entonces esos huesecillos no se mueven bien y los huesecillos son los que pegados a la membrana del tímpano a su vez conectan con otra membrana que da al oído interno y en el oído interno están las terminaciones nerviosas que van a ser estimuladas y van a ir después hasta el cerebro para oír si ese oído medio está ocupado esos huesecillos no se mueven entonces no hay transmisión una vez más no hay transmisión de las ondas por tanto ese oído medio tiene que estar siempre vacío hueco que esté con aire pero no con líquido la otitis del oído medio es frecuente en el síndrome de Down entonces ahí sí que el otorrino tiene que intervenir si eso se repite y se llena y hay un grave problema de audición eso va a repercutir lógicamente sobre el lenguaje porque aprendemos el lenguaje procesando lo que oímos y así es como aprendemos a hablar entonces si ya tenemos dificultades de procesamiento del lenguaje y encima no oímos bien las palabras pues es imposible que después las puedan repetir y puedan ir creando el vocabulario por tanto esto es algo muy muy importante que va a tener una trascendencia grande tanto es así que si por lo que sea no responde antibióticos y tal y sigue habiendo ocupación de líquido en el oído medio hay que perforar el tímpano y poner un tubito para que el líquido vaya drenando vaya saliendo y hay bastantes niños con síndrome de Down que van cada X meses hay que ponerles o cuidarles esos tubitos que se ponen pero lo primero es vigilar entonces ya sabemos que tienen muchos mocos estamos siempre limpiando los famosos mocos a veces purulentos dependiendo basta que vayan ya a la escuela para que las infecciones todavía sean mayores porque naturalmente se cogen las infecciones de otros bueno ahí hay que estar seguir cualquier patología detectada frecuencia de problemas respiratorios ¿por qué? porque también es más fácil que infecciones que simplemente nacen en las vías respiratorias altas en la garganta bajen por la tráquea los bronquios y lleguen al pulmón y nos hagan una neumonía entonces las neumonías en el síndrome de Down son más frecuentes y a veces con pocos síntomas entonces cuando ustedes noten que el niño este no está bien que ha empezado con algo ahí aunque no tenga mucha fiebre vayan a urgencias y más si es un fin de semana porque pueden hacer una neumonía y las neumonías son serias mi hija tuvo tres porque tenía unas infecciones permanentes la patología de mi hija que ahora es una gloria verla pero la patología de mi hija ha sido seria desde que nació que hubo que hacerle exanguino-transfusión porque además tenía incompatibilidad sanguínea con su madre los hematíes se le iban rompiendo y había que hacer exanguino-transfusión pues tuvo dos paradas cardíacas y ahí salió adelante las ganas de vivir que tienen son tremendas al margen de eso así que problemas respiratorios ojo con ellos porque son a veces serios y nos pueden causar un disgusto y si es un fin de semana donde no encontramos vamos al médico y tal vamos a curarnos en salud y llevar a la urgencia insistir no mire usted yo no le veo bien a este niño y al final tendrán que hacerle la radiografía y verán la neumonía y hay que tratarla claro lógicamente seguir el régimen de vacunaciones hacer los controles habituales y la alimentación complementaria y ya llegamos el niño se va haciendo mayor ya llega hasta los 12 años desde el punto de vista de salud seguir el peso y el crecimiento ver su estilo de vida el desarrollo psicomotor cuidados de higiene personal claro ahí ha habido mucha educación mucha educación pero educación dirigida a que a que tenga su propia autonomía en su higiene personal control de esfínteres duche y baño limpieza de boca ojos y manos que muchas veces las infecciones vienen porque no se lavan las manos y hay que saber que hay que lavarse a lo largo del día varias veces las manos y los dientes después de cada comida desayuno y cena comida desayuno y cena primero lo limpiarás tú pero después tendrán que aprender ellos los dientes pues en función de la edad a poca experiencia que ustedes tengan de como es la boca de un niño con síndrome de Down es un horror es una irregularidad tremenda los dientes nacen cuando quieren salen cuando quieren salen donde quieren y salen como quieren bueno calma paciencia porque al final los dientes salen a veces no todos y hay que esperar a que venga ya la dentición natural no vamos a empezar a manejar cuando ya son dientes de leche pero una vez que ya más o menos están cada uno colocado no en su sitio sino donde Dios le ha dado entender habrá que trabajar sobre esa boca y el trabajo sobre esa boca lógicamente depende de un buen odontólogo y lo mismo es el profesional que conoce bien la odontología de los niños con síndrome de Down y cada vez vemos así como ahora ya vemos a muchísimos niños con gafas porque aquello de explorar para qué se acabó nosotros en España insistimos muchísimo en el asunto de las gafas y ahora con sus gafas y que fuesen gafas bien colocadas que sean gafas bonitas que ahora bueno la gafa es una cosa de elegancia ya no basta un par de gafas tenemos cuatro cinco o seis dependiendo de dónde vamos y cómo camos y los colores bueno pues las gafas de los niños pequeños ahora son bonísimas y tienen que ir con sus gafitas bien puestas pues lo mismo con la boca bien puesta la enfermedad celíaca la enfermedad celíaca es un problema más frecuente en el síndrome de Down y consiste en una intolerancia probablemente lo saben al gluten el gluten es una proteína que está en el grano del trigo y de algunos cereales y que crea unos problemas de alergia por así decir intestinal aprovecho para decir que la inmunidad los procesos las reacciones de inmunidad en los niños con síndrome de Down es inferior es baja por eso tienen más infecciones de las vías respiratorias por eso las infecciones les duran más tiempo bien la enfermedad celíaca es una reacción inmune al gluten a una proteína que normalmente no tendría por qué dar una reacción y la crea es una autoinmunidad entonces hay un problema donde la mucosa intestinal poquito a poco va variando y llega a destruirse entonces no hay buena absorción de alimentos hay dolores intestinales hay problemas de conducta derivados de todo ello y la enfermedad celíaca hay que tratarla ¿cómo? evitando el gluten no hay otro modo no hay ninguna medicación para la enfermedad celíaca más que evitando el gluten en la alimentación bien yo creo que en todos los países el tema del gluten y de la celíaca ya se conoce bien y cada vez va habiendo ya más alimentos y comidas y demás en donde para nada hay trigo para nada hay gluten y para nada hay son alimentos sin gluten pero hay que conocerlos prevenir la obesidad porque la tendencia de una persona con síndrome de Down es a ser obesa la obesidad es una epidemia actual de nuestra gran civilización moderna en donde tenemos alimentos por doquier alimentos con gran riqueza nutritiva no digo valor nutritivo pero sí riqueza calórica a todas horas y entonces nuestro hijo con síndrome de Down por recito mío como no vamos a darle la galleta que gusta que le gusta el caramelo que quiere está viendo que su hermano está tomando una Coca-Cola el otro tal pobrecito ya bastante tiene con lo que tiene y además como se aporta muy bien yo le doy el premio del caramelo caramelo claro con azúcar y demás es decir que pasados los primeros problemas de alimentación que algunos pueden tener es curioso como después comen con un gusto que da gusto verlos por exceso y cargamos un cazo dos cazos tres cazos el chaval comiendo que da gusto verlo y además cuanto más gordito mejor salud algunos creen que estar gordito significa que está más sano pues no a partir de los seis años es cuando uno empieza a tener a educarse para engordar o no engordar y esto se da más en las mujeres además bien hacen menos ejercicio el metabolismo basal está más bajo en conjunto por consiguiente tienen más probabilidades de que el alimento normal habitual que se toma les haga engordar luego habrá que tener más cuidado yo ayer contaba mis hijas todas las semanas los domingos pasan por el peso y suelo decir es como si subieran al cadalso con miedo porque ya saben que si han engordado medio kilo esa semana toca desgazar medio kilo de donde lo sacas haciendo más ejercicio y además no van a hacer pues habrá que tomar alguna galleta menos habrá que tomar un poquito menos en las comidas etcétera bueno esto que más o menos lo podemos decir en broma hay que tomárselo muy en serio muy en serio la tendencia a engordar es grande y bueno yo cuando veo a Estados Unidos pero en España también yo veo unas gorduras impresionantes porque es que la gente está comiendo a todas horas y que come pues los frutos secos las no sé qué la cantidad de cosas que tienen cantidad de calorías grasas que además son grasas poco sanas y ahí están el día entero comiendo entonces una persona con síndrome de edad no es que dice no come entre horas y entonces comerá menos a las horas no, no, no come a las horas y come entre horas porque le gusta por consiguiente vigilar ¿eh? que cuesta pues sí a veces cuesta y hay que decir pues no esto no puedes comer tanto hay que reducir pues es que mi hermano bien que le pones un cazo más pero mira que delgado está y mira cuánto ejercicio hace en cambio tú haces menos ejercicio porque te cuesta más moverte porque además metabolizas más lentamente es decir los explícaselo naturalmente de manera que entienda ¿no? función tiroidea bueno visión audición exploración anual una vez que empieza a tener gafas quiere decir que la miopía o el astigmatismo que tenga es constante ¿no? varía entonces habrá que aumentar o disminuir las dioptrías en función de cuál es la variación y lo mismo la exploración de la audición pues resulta que puede ir perdiendo audición sin darnos cuenta o por el contrario puede estar mejorando los potenciales evocados que se recomienda hacer para ver cómo está la audición yo creo que lo importante es hacer bien la timpanometría y la audiometría y es así con una cierta regularidad la timpanometría y la audiometría los potenciales evocados la experiencia que yo voy teniendo en muchos niños con síndrome de Down es que a veces los hacen muy pronto cuando todavía no está bien desarrollado bien mielinizada la transmisión son las fibras nerviosas que tienen que ver con la audición entonces te dan falsos negativos es decir potenciales evocados que desastre este niño no oye resulta que oye maravillosamente bien así que fíate sobre todo de cómo oye ahora eso se ve ya desde la cuna cuando hace sonidos y después cuando se habla y si no te entiende eso es señal de que a veces no oye bien bueno pues eso hay que cuidarlo y están los problemas del sueño que cada vez los conocemos mayor los conocemos mejor y sabemos que nuestros hijos con síndrome de Down a veces duermen de una manera muy irregular que se mueven mucho en la cama que están levantándose y se despiertan por la mañana y lo que quieren es ir a dormir con los papás no cedáis no cedáis como cedáis la primera noche ya lo habéis fastidiado porque ya no habrá quien es que si no no duerme déjalo utiliza los recursos para dormir que se utiliza que los especialistas dan para los niños pequeños que tienen problemas de sueño como es la cena cuáles son los programas de televisión que ven cuáles son los libritos que leen que después les hacen pensar o pueden tener sus miedos nocturnos etcétera pero además hay una patología adicional que son esos ronquidos que oímos a veces porque tienen unas amígdalas muy grandes pero a veces lo que hay es lo que se llaman las amnias del sueño y las amnias del sueño consiste en que de pronto dejan de respirar no respiran hasta que llega un momento que hacen el esfuerzo y consiguen respirar porque porque ha bajado el oxígeno y ha aumentado el carbónico en ese periodo y aumenta el carbónico a tal grado que entonces estimula al centro respiratorio y le hace entonces un gran esfuerzo para respirar bueno eso puede aparecer en los niños y puede aparecer en los adultos antes se creía que el adulto era inmune a la amnea del sueño y hoy sabemos que hasta un 40 50% de adultos pueden tener amneas del sueño esas amneas del sueño repetidas a lo largo del sueño repercute después en el funcionamiento del día ¿por qué? porque duermen menos porque tienen anoxia periodos de anoxia de falta de oxígeno cerebral aunque sean breves cortitos y eso a la larga es negativo de manera que hay problemas de conducta que simplemente responden o se deben a que el sueño no es adecuado bueno cuando vemos sospechamos que hay problemas de sueño hay que hacer un análisis del sueño mediante una técnica que se llama polisomnografía son técnicas especializadas yo los en Montevideo como andan ustedes de polisomnografía pero de nuevo es algo que habrá que pensar en y hacer una clínica del sueño especializada para el síndrome de Down bien de la celíaca ya hemos hablado prevención de la obesidad no voy a hacer más el aparato locomotor pues sí puede haber inestabilidad atlantoaxoidea que es un fallo un fallo entre el atlas y el axis ahí ven en la parte baja una vértebra con un pico lo ven el pico no tengo para apuntar pero ahí se ve ese es el axis y sobre él está la vértebra de arriba que es una vértebra más planita que es el atlas sobre el atlas reposa toda la cabeza entonces está sobre el atlas y el atlas resposa sobre el axis que tiene una punta y entonces el giro de la cabeza es precisamente porque el axis gira sobre el atlas pero ven como detrás de esa punta del axis hay un ligamento hay un trocito blanco eso es un ligamento que hace que ese axis esté bien fijo porque por ahí pasa también la la médula espinal entonces cuando ese ligamento es laxo y hay en el síndrome de Down hay un cuadro que es laxitud ligamentosa no solo ahí sino vemos como doblan las piernas como doblan los pies como realmente hacen maravillas diríamos con sus articulaciones que a veces lo pasan tiene sus problemas es porque los ligamentos son laxos por eso las rabillas no están firmes los tobillos no están firmes pero pueden hacer ponerse así de las posturas más raras ustedes los ven en la cama como terminan a veces durmiendo haciendo su novillo es una cosa tremenda si ese ligamento es laxo quiere decir que entonces el axis no está bien fijo puede moverse más de la cuenta y con determinados movimientos sobre todo de choque de la cabeza puede ir lesionando la médula espinal que pasa justo por delante o por detrás perdón entonces eso hay que tener cuidado bien no es que se dé con mucha frecuencia pero a veces se da entonces hay que hacer radiografías en distintas posiciones de la cabeza para ver si eso aparece después está en la adolescencia pues tenemos que seguir también tratando lo que es el tema de la salud y educar la sexualidad de esto ya a lo largo del día hablaremos de esto de salud ya está bien ¿no? es base pero lo que nos preocupa es su intelecto cómo aprende cómo se define la discapacidad intelectual en general por estos tres factores por unas limitaciones significativas en el funcionamiento o capacidad intelectual que en general se suele medir a través del coeficiente intelectual por limitaciones significativas en la conducta adaptativa y tenemos que diferenciar las dos cosas la capacidad intelectual es la que te hace aprender novedades aprender la cognición la conducta adaptativa es cómo te comportas cómo reaccionas cómo funcionas cómo te mueves en función de las cosas que ocurren a tu alrededor las habilidades sociales precisamente se basan en esa conducta adaptativa entonces en la discapacidad intelectual la conducta adaptativa está también disminuida y se mide también hay formas de medirla y finalmente que esto aparezca antes de los 18 años esto define la discapacidad intelectual esto tienen todas las personas con síndrome de edad en mayor o menor grado hay grados de síndrome de edad hombre el cromosoma o está o no está pero lo que hagan los cromosomas demás eso es muy variable porque si todos somos distintos las personas con síndrome de edad entre sí son todavía más distintas cuando hacemos una medición por ejemplo de a qué edad nos sentamos a qué meses nos sentamos a qué meses pronunciamos la primera palabra a qué meses los hitos del desarrollo valoramos en grandes masas de población hacemos una media y después vemos su desviación estándar no es así la desviación por métodos estadísticos que en general es pequeña si comparamos la desviación estándar en la población normal permítame que diga normal por otros dicen ordinaria típica ya sabemos de qué hablamos frente a la población con síndrome de edad la media de determinados hitos es más alta es decir en lugar de sentarse a X meses se sienten se sientan perdón a X más otros meses tardan más tardan más en sentarse tardan más en ponerse de pie en pararse tardan más en andar la media está aumentada pero la desviación estándar es todavía más grande qué quiere decir eso que hay mucha más variabilidad pues esa variabilidad en los hitos del desarrollo es en todo también en la cognición también en la conducta adaptativa pero la media está disminuida tienen una capacidad intelectual pueden aprender de una manera distinta no llegan al nivel que se llega en la población normal y del mismo modo la conducta adaptativa que nosotros muchas veces la desarrollamos en que nadie nos enseñe a base de experiencia y de meter la pata muchas veces pero sabemos cómo tenemos que actuar etcétera pues muchas veces a ellos no hay que decírselo y esa conducta adaptativa si tienes frío qué te pones y si tienes calor cómo te quitas y no se dan cuenta y tienen que adaptarse al calor y tal pero no hay que enseñarles no simplemente una vez que aprenden a ponerse la camisa ya aprenden a ponerse todo no tenemos que enseñarles a cómo hay que ponerse la camisa a cómo hay que ponerse después el tapado o el abrigo o la gabardina porque cada cosa es distinta no basta con meter la manga y no es a ver cómo se ata un botón sino que es un botón y otro botón y otro botón y el botón de la derecha y el botón de la izquierda y si vas por aquí y si vas por allá es decir ahí es donde están precisamente los problemas ¿a qué? se debe esto a los problemas de desarrollo del cerebro que los hemos estudiado muy bien y los conocemos entonces ¿qué apreciamos? apreciamos que hay determinadas partes del cerebro que son más pequeñas ¿por qué? porque tienen menos neuronas yo no voy a hablar ahora de cómo es la neurona no voy a dar una clase de 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 neuroanatomía pero ustedes saben muy bien que la neurona es el gran célula de conexión de interconexión donde recibe la información la procesa y la transmite unas con otras y si resulta que hay menos neuronas hay menos transmisión y si hay menos transmisión hay menos procesamiento de la información y si no se procesa la información no se sabe qué hacer con lo que se ha recibido no responde responde menos por tanto todo es más lento todo es en un grado más apagado todo es menor esas son las alteraciones cerebrales que vemos en unos más y en otros menos pero ahí están lo cual que quiere decir que no tenemos soluciones no 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 ya trabajaremos para que eso se desarrolle empezando por los programas de atención temprana pero también tendremos que saber hasta dónde pueden llegar y sabremos que tenemos que repetir no una vez sino mil veces las cosas y lo que ayer aprendió mañana no lo sabe hay que repetir entonces veremos los problemas que puede haber en los grandes temas que son los temas del aprendizaje la atención la memoria la motivación y la comunicación voy a estar un poquito más para terminar esto y aunque no termino después del café yo voy a seguir hablando y después ya tendremos tiempo para preguntar tal como lo dije de manera que atención, memoria, motivación y comunicación y la comunicación significa lenguaje habla, lectura y escritura son las grandes claves del aprendizaje y ahí tenemos las grandes problemas de los problemas de atención problemas de memoria problemas de motivación y problemas de comunicación atención la tendencia a la distracción cómo desarrollamos la atención cómo desarrollamos la atención cómo mejorar la atención de los niños con síndrome de Down todo un artículo de un psicólogo que es Emilio Ruiz alguno de ustedes conocen y que después veremos de dónde lo podemos bajar y aquí está todo este artículo con una serie de normas con una serie de indicaciones cómo entrenamos la atención páginas y páginas dedicadas pautas para mejorar la atención cantidad de consejos por la atención si no hay atención cómo va a haber memoria si no hay memoria cómo va a haber conocimiento cómo vamos a emplear ese conocimiento si lo hemos olvidado ¿de acuerdo? así que son las claves tendencia a la distracción escasa diferenciación entre estímulos antiguos y nuevos menor iniciativa menor capacidad para autoinhibirse ahí tenemos memoria a corto plazo ¿cuál es la memoria a corto plazo? la memoria a corto plazo por ejemplo la auditiva es la que ustedes mantienen durante poquísimos segundos para darse cuenta de qué estoy diciendo y durante unos instantes retienen lo que digo las palabras y las frases que digo para comprenderlas y ver si les interesa o no si no les interesa fuera pero si les interesa ahí las tienen eso dura segundos y lo mismo lo visual entonces no hay manera de aprender si no hay memoria a corto plazo porque en cuanto reciben una la información la pierden entonces no la retiene el tiempo suficiente para ser consciente de ella ¿me explico? una persona que ha perdido la memoria a corto plazo tras un traumatismo por ejemplo entra por esa puerta y ya no sabe salir porque ya se ha olvidado dónde está la puerta la tiene que volver a buscar ¿ah? en cambio cuando nosotros entramos enseguida recordamos dónde está la puerta ¿vale? bueno pues ellos la memoria a corto plazo visual la tienen bastante bien la auditiva bastante mal bastante mal de manera que si eso lo sabemos primero primero tenemos que reforzar la memoria basarnos en la memoria visual para que aprendan pero también tenemos que trabajar la memoria auditiva a corto plazo para hacerla lo mejor posible pero saber que eso es así ayer ponía los ejemplos cuando damos tres órdenes seguidas o se quedan con la primera o se quedan con la tercera pero no tienen capacidad para retener las tres ¿de acuerdo? por tanto siempre las órdenes que demos las cosas que demos que nos vean que nos miren a la hora de enseñar a hablar es enseñar a ver y las órdenes que damos tienen que ser viéndonos y reforzando con una con una tarea visual una orden escrita si es necesario en forma de palabras si ya saben de él o en forma de signos o en forma de de esos pequeños trucos que empleamos para para decir las cosas ¿no? pero eso hay que saberlo y eso hay que saberlo en casa hay que saberlo en la escuela y por eso tu alumno con signo de verdad tiene que estar cerca de ti no al final tiene que estar cerca de ti para para que realmente te atienda y te mire la memoria a largo plazo pues también la pueden tener disminuida pero según hay memorias algunos tienen extraordinarias memorias pero muy selectivas para determinadas cosas para lo visual muchísimo pero no solo lo visual y ahí vienen las aficiones de cada uno entonces hay adultos con signo de edad que tienen unas memorias fantásticas para determinadas cosas y otras en cambio no las tienen para otras entonces es muy selectiva la memoria de la persona con signo de edad también nosotros tenemos más memorias para algunas cosas ahí entran también las aficiones lo que realmente de verdad nos gusta nos queda con ello bueno Miriam le encanta todo lo que es películas cines y tal y sabe de películas cines títulos actores actrices viejos antiguos nuevos muchísimo más que yo todos son afanes de mostrarme todo lo que tiene y en realidad yo no basta basta ya no me cuentes más y lo que quieres además contarme el argumento es algo que le chifla la correlación y análisis que es donde realmente los seres humanos actuamos hay otras muchas cosas que los animales los tienen pero la correlación y análisis eso es muy humano y ya no digamos lo siguiente que es la función ejecutiva y resulta que eso depende de una parte que está en la parte anterior del cerebro que es la corteza prefrontal que ellos la tienen reducida ¿por qué? porque ya se han formado menos células entonces la corteza cerebral prefrontal la tienen alterada y de ahí vienen muchos de los problemas función ejecutiva que es adaptarse a cambios de situaciones capacidad para inhibir la conducta planificar y resolución de problemas la memoria operacional la fluencia verbal el mantenimiento de la atención todas son funciones que pertenecen a lo que llamamos cada vez estudiamos más la función ejecutiva y si quieres saber cómo es la función ejecutiva en el síndrome de Down ahí tienen esa revista y de ahí la pueden sacar vamos a terminar con esto funciones cognitivas en el síndrome de Down pues hay unas que son relativamente fuertes como es la memoria visual a corto plazo la visual ya lo he dicho la memoria implícita la memoria implícita es la memoria al recordar cómo se hacen las cosas y realmente cuando aprenden cómo se hacen las cosas si son capaces de hacerlas las recuerdan muy bien entonces esa es buena frente a vayan a la otra columna la memoria explícita la memoria explícita es la que define las cosas no cómo se hacen las cosas sino qué son las cosas y qué acontecimientos ha habido y cómo se recuerdan ahí está entonces la memoria implícita es buena la memoria explícita es más pobre la cognición social la tienen bastante buena por eso tienen unas buenas relaciones sociales y todo les gusta saludar y les gusta contactar y después les gusta conectar otra cosa es después que hagan con eso hasta cuánto pueden mantener una conversación pero lo que quieren es inmediatamente saludar y si pueden besar y abrazar a la persona todavía mejor no se dejen no se dejen hay que respetarse el cuerpo entonces tienen que saber a quién pueden besar a quién no a quién basta pueden abrazar a quién no a quién dan la mano y a quién no le dan nada porque es la manera de respetar de crear los límites son los límites que van a servir para qué para saber después vivir la sexualidad correctamente en sus momentos entonces maestros que se dejan besar nada llega el niño con síndrome dan con los demás en sería gran abrazo el abrazo del oso no lo permitan no lo permitan porque a usted le conoce pero a otros no lo conocen y ahí van también a abrazarles y besarles y pueden pensar dos cosas que a la persona adulta le moleste y dice que hace este ya está este chico con síndrome o por el contrario al que le guste demasiado y se aproveche ¿me entienden? ¿verdad? teoría de la mente que es la teoría de la mente es la que nos hace ver a través de la mirada de los demás el estado en que se encuentran los demás en que están pensando a veces ellos tienen una buena teoría de la mente y cuando entras en casa son los primeros que se dan cuenta si tienes un problema o no y son los que preguntan los demás hijos ni caso pero el hijo con síndrome de edad papá ¿qué te pasa? ¿qué tal estás? ¿cómo has pasado? imitación también son buenos buenos imitadores y entonces por eso tenemos que tener buenos ejemplos por eso es tan adecuada la educación en escuelas integradas o inclusivas como las llaman ¿por qué? porque van a tener buenos ejemplos mientras que en las escuelas de educación especial desgraciadamente van a tener que ver cosas que no gustan que no son y la manera de hablar va a ser distinta porque en la escuela normal en la escuela ordinaria la forma de hablar es normal y en las escuelas especiales va a haber más dificultades de buenos lenguajes y así sucesivamente vamos por decir algo pero además la buena imitación no sirve para que utilicemos el sistema de modelado el sistema de modelado que es de los grandes recursos educativos que tenemos ¿cómo se hace esto? no le expliques no le digas pues hay que hacer esto y tal y después hace porque no te hace ni caso ni te entiende ni le interesa hazlo tú y entonces sí que lo aprende su visualidad es buena y además tiene buena capacidad de imitación por tanto el modelado tiene que ser un recurso educativo de permanente utilización en casa y en la escuela concepto del objeto también lo aprenden bien y el espacio egocéntrico que tienen es enorme primero porque lo son y segundo porque se lo hemos fomentado porque desde pequeño no hemos hecho mira el niño con signo de edad después del disgusto que nos dio cuando nació ahora estamos tan satisfechos que todo es mostrar a todos y mira lo que hace y lo tenemos el monito de la casa entonces ellos se han creado se han creído que son ellos y nadie más que va oye tienes otros hermanos que son tan importantes como tú y tú eres uno más y por tanto te voy a limitar igual que a los demás y te voy a exigir dentro de tus posibilidades lo mismo que a los demás y te voy a poner los mismos límites que a los demás no porque tenga síndrome de edad vas a ser tú distinto y vas a tener aquí preferencia sobre nada eres uno más y el espacio egocéntrico hace que tienen un peso y no lo sueltan ni locos y hay que enseñarles a que tienen que saber también compartir su dinero compartir sus juguetes compartir sus discos compartir los CDs compartir los vídeos compartir todo o sea el espacio egocéntrico es grande y el espacio alocéntrico en la otra columna es pobre eso de que depende pues depende de la educación de lo que han vivido en casa y si estáis llega tal fecha en tal fecha decidís que tenéis que subvencionar a no sé quién porque ha venido meterles en el lío tú también vas a participar en esto del mismo modo que los demás de la casa y que entonces empiecen a compartir porque forma parte de las habilidades sociales y esto es lo que hace que la gente sea simpática ellos tienen digamos una función especial primero ser felices y segundo hacer que el síndrome de Down sea valorado en el mundo todos los que estamos aquí y por eso estamos aquí hemos recibido una llamada dentro del síndrome de Down y por eso estamos y por eso actuamos y por eso queremos y aprendemos y demás pues ellos también han recibido una llamada que es hacer visible y aceptable el síndrome de Down y por eso tienen que perder su actividad egocéntrica y enriquecerse en ese espacio alocéntrico bien fonología morfosintaxis son problemas serios después hablaremos con más detenimiento del lenguaje y de la comunicación yo creo que les ha aburrido suficientemente en esta hora y media así que a tomar gracias aplausos